Y luego, bueno, vamos con Adrián Marcelo. Resulta que después de la salida de Adri, de Adri. De Adrián, de AM le dice. Ándale, de AM. Pues las cosas no han estado del todo bien en la casa de los famosos, ¿no? Empezando por la cantidad de patrocinadores que se largaron, ¿no? Que dijeron, yo ya me voy. Yo ya me voy, yo aquí ya no juego, esto está muy feo. Y entonces la casa está desmantelada los pobres ya no tienen helados. El único, fíjate, ojalá y todo mundo fuera como como Coca-Cola de fiel, porque hay Coca-Cola. Parra y Coca-Cola, no hay dos. Ajá, ahí sigue Coca-Cola a todo lo que da, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, Sofía Rivera, la que participó en la anterior temporada, que es la esposa de Eduardo Videgaray, habló sobre la cancelación a AM, ¿no? A Adrián Marcelo. Y dijo, este, en una reciente entrevista, déjame, busco la declaración. Ay, Dios, espérate, que ya se me perdió aquí. Aquí está. Dice, Adrián Marcelo no tuvo problemas con todas las mujeres, sino con una mujer. Yo puedo decir que he tenido problemas con algunos hombres, más no con todos los hombres. es lo que dijo Sofía Rivera. Ay, no, Sofía, qué brillante, ¿no? O sea, tuvo, ¿cuántas hay ahí? Pues sí, claro. Hay como tres o cuatro, estuvo con una, sí, las demás son sus amigas y la apoyan, o sea. Pero aparte la vitrina en la que lo dijo, o sea, es una vitrina enorme, es una vitrina que si bien no son un ejemplo a seguir, yo no conozco a alguien que diga, ay, voy a, voy a ver a los de la casa, los famosos para basar mis principios y valores. Ajá. Pero, pero es una vitrina, es un espacio muy visto. Pero aparte, ¿cómo dices? Se metió con, tuvo problemas con una, pero qué problemas, casi no la desequilibria para, para toda su vida. Sí, y aparte los términos que usaba, ¿no? No, 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 Sofía, sí, ay, Sofía. Mejor habla de Lucerito. Yo creo que es por eso, que como ya ella también la cancelaron y la afunaron, hasta ahorita este par de del lado de los anunados. Cancelados, claro. y Sofía dice que ellos sí podrían ser amigos, porque tienen el mismo sentido del humor, pero dice que, pero se puso sensible con el Team Infierno. Es cierto, con lo del Team Infierno, ¿te acuerdas que se puso muy delicadita? De yo no juego así, yo no juego así, me cambió de cuarto. Y entonces, ¿de qué está hablando? ¿De cuál sentido del humor? Pues yo tampoco entiendo, es que son tan incongruentes. Ajá. La neta. Luego, Poncho de Nigris, también habló de Adrián Marcelo, y lo reta a una pelea en la Arena Monterrey. Dice que se acaben los rencores. Bueno, yo no sé mucho de peleas, ¿no? No sé mucho de eso. Pero, pues viendo los cuerpos. No vas a ver si es bien peleonero. Siento que a Adrián Marcelo, ya vimos la otra vez como le metieron un cachetadón, un luchador, ¿te acuerdas? Siento que le partiría su, al pobre de largo, ¿no? ¿De qué estás hablando? Pues que Poncho le pegaría fuerte a Adrián. Poncho está ponchadito, Adrián es una cosa muy flaquita, o sea, se supone que en el box, ¿no? O en la, bueno, más bien en el box, tienen que pesar lo mismo. O sea, para que sea parejo. Ahí no es parejo. O sea, ahí Poncho le daría hasta para llevar al pobre. Pero en qué momento entró Poncho a la ecuación me perdí. Pues acabo de decir, te dije, y luego volviendo a otro tema, Poncho de Nigris dice que quiere pelear con él en la arena Monterrey. Ese también es por subir. Que porque ahí los rencores, este, ¿cómo se llama? Ahí, ahí terminarían los rencores. Es que ellos se han traído ganas de pelear desde hace mucho tiempo. Según dice Poncho, lo que quiere sacar negocio, ¿cuántas personas le caben a la arena Monterrey? Quieres figurar, claro. Pablo sí es ciudadano americano, dice Luisa Saman. Sí. No. No, 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 no es cierto. No, 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 porque hay una nota de que lo van a deportar. Deportar. No, 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 aparte Wikipedia no dice que sea, ya ves que Wikipedia está muy informada y dice que es mexicano, nacido en Mazatlán el 18 de noviembre de 1986, actor mexicano. No, 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 si hay un proceso, los abogados, ahí si estás mal, mi Luisa, hay un proceso y puedes buscar las entrevistas de los abogados donde hablan de que hay un proceso para que lo deporten. Claro. Si fuera ciudadano americano, no habría posibilidad de deportación. No, claro que no. no me suena. No, no, busca la entrevista, ahí están ventaneando entrevistas siempre a los abogados de Pablo. Bueno, y la encuesta dice, ¿crees que la casa perdió sin Adrián Marcelo? 57% cree que no, 43% cree que sí, pero los números dicen otra cosa. y si la encuesta es por qué, porque resulta que el programa del lunes es donde presentan ya a al que salió el domingo, que era Ricardo Peralta. El programa del lunes, pues reportó 1.7 millones de espectadores. Cuando manejaban arriba de 3. Cuando estaban manejando 3 millones. Es decir, se ha perdido el interés porque se ha perdido la atención. Ya no hay tensión dentro de la casa, ¿no? Ajá. Es como cuando las novelas, ¿te acuerdas lo que acaba de pasar en El amor no tiene receta? Que cuando a Ginebra la descubren a la mitad de la novela, ahí se acabó la novela. Esa telenovela, lo que siguió fue aburrido. Lo que siguió estuvo demás. Y eso que todavía tenías, seguía teniendo villana. Sí, no la mataron. Pero ya no era. Pero la descubrieron, la desenmascararon. Algo así sucedió con esta telenovela. Nos gustó. Con esta telenovela. O no, Adrián Marcelo, era la tensión, el que va a hacer ahora en los posicionamientos. ¿A quién le va a decir qué otra cosa va a hacer? Pues ahí estábamos todos pendientes con las palomitas. Claro. Y ahorita ya no, con las palomitas. Oye, sí deberían de revivirlo como a Soraya en Mariala del Barrio, ¿no? Que de repente aparezca, Bromi, no me fui, aquí estoy. ¿No? No, si se nos mueren varios. Porque cuando los villanos, los villanos siempre harán falta. Obvio. Siempre, siempre. Es que se equivocaron de villano, tuvieron que poner un villano aguantador. Pues sí. Bueno, si es que en el caso de que se haya ido, dice Jorge Tapia, Ajax volvió, Ajax volvió, pero necesitamos que vuelvan. Es café para el chismecito de Arad y Mario. Se antojaba el café. Cuando agarraban la tacita y empezaban a chismear en modo señoras, este, de Polanco, decías tú, quiero, quiero café, quiero estar ahí. Pues debería de volver, hombre, pues ya no hay mal ejemplo. Pues, digamos. Oye, pero sí, el villano, pues es que, mira, por ejemplo, en Telemundo, cuando se fue esta chava, Tali, ¿no? Que sí era muy liosa y que sí había un conflicto con Lupillo y con no sé quién, lo que hicieron fue traigan nuevos habitantes. Ah, trajeron nuevos habitantes. Ajá, que pongan tensión, porque esto... Pero iba empezando, ahorita ya se va terminando. Sí, ya no hay manera, ya sería una desventaja, ¿no? Total. Sí, ahí nomás te metes dos semanas y te ganas dos millones a menos lo que hacen en la academia, ¿no? Regresar a los que ya se fueron, pero sin posibilidades de que ganen. Metan a la negra, a Salia, ella estaba pidiendo en las redes que la metieran, métanla ahí como regalo. Pero no, pues es la ventajota. No, pero que no, que no, que no ganen. Nomás ahí para poner conflicto, ¿no? Ay, ahí les trajimos una compañerita nueva. Pues hay muchos malos que pueden meter. A ver, perdóname, Laura Bosso. Sí, ya ves que Laura Zapata dice que ella no ha aceptado, que se lo han propuesto, pero no ha aceptado. Que se le hace lo más bajo. Ajá, y en 5, 4, 3, está en la siguiente temporada, ¿no? No lo dudes. Que se le hace lo más bajo, pero y cuando estuvo en Siempre Reina. Exacto. Yo creo que es bajo para quien se comporta bajo, ¿no? Dice Jorge otra vez, hola Jorge, otra vez, lo mismo vivir de amor, mataron antes del final el personaje de la Hispanic y el rating se fue para abajo, se necesita un villano pícaro, más no misógino. Claro, o sea, sí, lo que pasa es que Adrián Marcelo se extralimitó, se perdió en el camino, pero al principio como iba, iba súper bien, o sea, podría haber sido un detonador para todos hasta la final y llegar a la final y hasta en los primeros tres lugares hubiera colado. El problema es que sus discursos se salieron de control. Que metan a la panini. Oye, que le volvieron a poner el cuerno, dicen. Otra vez, otra vez, que hay otra influencer que anda diciendo que la Américo, que la Américo, cuernote. Ok. Este, cerramos la encuesta. Quedó exactamente igual, crees que la casa pierde interés sin, perdió interés sin Adrián, 58% dice que no, 42% cree que sí. Pero bueno, el que está mega arrepentido por todo lo que hizo y al mismo tiempo huye de las preguntas es Ricardo Peralta. La historia completa a continuación. Les dejamos un cuadrito aquí, reproducir ahora, y los de Facebook vuelvan a entrar. Continuamos.